La tarde de hoy domingo va a contar con nubosidad de evolución en la mitad sur de la comunidad, sin descartar algunos chubascos dispersos que podrían ir acompañados de tormentas en el sistema central. En el norte el cielo estará despejado con algunas nubes altas. Las temperaturas suben y en Salamanca se van a rozar los 30 grados. Mañana lunes se espera un día marcado por la inestabilidad con intervalos nubosos de evolución en el centro peninsular. Habrá precipitaciones en Extremadura que se extenderán a zonas de montaña de las mesetas por la tarde. En la Franja Cantábrica poco nuboso al igual que en la costa mediterránea. Las temperaturas se mantienen. En Castilla y León la semana comienza con lluvias en el sur de la comunidad. Las precipitaciones serán localmente fuertes en zonas de montaña del sistema central. En el norte la nubosidad será menos evidente. En la provincia de León se espera nubosidad de evolución a medida que avance el día. Podría haber algún chubasco aislado acompañado de tormentas en zonas de montaña. Las temperaturas sin cambios con Ponferrada o Villafranca del Bierzo llegando a los 30 grados. Las mínimas ascienden ligeramente y el León capital se quedarán en 11. Valencia y Burgos van a contar con los cielos nubosos según avance la jornada. En el norte de la provincia burgalesa la nubosidad será alta. Al sur podría caer algún chubasco en el sistema ibérico. En Palencia no se esperan precipitaciones. Las temperaturas se mantienen con venta de baños o Villadiego registrando 29 grados. Las mínimas suben, aunque las noches ya son frescas, con Aranda de Duero llegando a los 13 grados. La semana comienza con lluvias en Segovia y Soria. Las precipitaciones serán más fuertes en la provincia soriana, sobre todo en zonas de montaña. Los chubascos en la provincia segoviana irán acompañados de tormentas. Las temperaturas sin cambios, con Cuellas registrando 27 grados de máxima. En el Burgo de Osma llegarán a 29. Las mínimas ascienden con Segovia capital registrando 15 grados. Precipitaciones generalizadas en las provincias de Salamanca y Ávila. Los chubascos van a ir acompañados de tormentas en la Sierra de Béjar y en la Sierra de Gredos. Serán localmente fuertes en zonas de montaña. Las máximas se mantienen con hasta 27 grados en Ciudad Rodrigo o 28 en Arenas de San Pedro. En cambio, las mínimas suben ligeramente, aunque en el barco de Ávila se quedarán en 11 grados. La semana comenzará con nubes de evolución en Zamora y Valladolid. Se esperan chubascos aislados por la tarde en la comarca de Sanabria y en el sur de las dos provincias. Los mercurios continúan en registros normales para esta época, con 29 grados en Benavente o en Villalón de Campos. Las mínimas ascienden y en Fermoselle alcanzarán 16 grados. En la jornada del martes, la inestabilidad se mantiene en el sur de Castilla y León. Se esperan precipitaciones abundantes en el sistema central. Mientras que en el norte, el cielo estará completamente despejado. Las temperaturas sin cambios, con hasta 29 grados en Palencia o en Zamora. El miércoles habrá sol en el norte y en el centro de la comunidad. Mientras que en el sur seguirá la nubosidad de evolución. Los chubascos continuarán en la Sierra de Gredos y en la de Béjar. Las temperaturas se mantienen. El jueves, la nubosidad de evolución volverá a cubrir los cielos de toda la comunidad a medida que avance el día. No se descarta que caiga algún chubasco aislado. Las temperaturas siguen sin cambios, con Segovia quedándose en 25 grados. Les recordamos que pueden enviarnos sus fotos a nuestra cuenta de Twitter o por correo electrónico. Nos despedimos con las mejores imágenes de la semana. Vamos a ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.